Manual de ejercicios pleiadianos de Amoraj Kuan Yin, producción y locución Ani Shishi Acuerdos, contratos psíquicos En la vida diaria siempre se establecen acuerdos o contratos psíquicos con los demás. Algunos se corresponden con acuerdos conscientes, tales como una cita para comer o quedar con el compañero de piso en que uno hará la colada si el otro prepara la cena. Cuando la actividad finaliza, el contrato se disuelve y no quedan lazos. Sin embargo, hay muchos tipos de contratos totalmente inconscientes o subconscientes que se establecen con los demás. Por ejemplo, puedes tener un amigo con una inclinación fuerte a culpar a los demás. Tú, por otro lado, puedes temer llevar la contraria a alguien por miedo a que se enfade contigo y pierdas su amistad. De modo que este amigo y tú habéis creado un acuerdo inconsciente. Siempre te pondrás de su lado contra los demás en cualquier caso y tu amigo nunca se enfadará contigo. Este tipo de contrato es muy codependiente. Ayudas a este amigo a persistir en su actitud acusadora y negativa y él hace que no pierdas el miedo a la ira y al rechazo. Ninguno de los dos tiene mucha libertad para crecer y evolucionar en estas áreas de la vida. Por lo tanto, cuando descubras e incluso sospeches tener contratos poco sanos con otros, es importante despejarlos. Algunos contratos deben liberarse porque usurpan el libre albedrío de modo inapropiado. Por ejemplo, he tenido numerosos clientes que tras el final de una relación no pueden olvidarla del todo y aceptar nuevas relaciones en su vida. A menudo me encuentro con clientes que han establecido contratos como Si cambias volveré contigo, o Te esperaré siempre, o bien No me permitiré tener otra relación porque te abandoné y eso te provocó mucho dolor y enfado. También me he encontrado con contratos entre ex amantes comprometiéndose a tener hijos juntos, aunque no pretendan reanudar su relación. Estos tipos de acuerdos paralizan literalmente el área vital en particular que controlan. No dejan cambiar de idea, olvidar o hacer lo preciso para seguir adelante. Si tiendes a absorber las emociones y los problemas de los demás, probablemente te ocurrió eso con tu padre, tu madre o con ambos cuando eras pequeño. Muchas familias tienen al menos un miembro que actúa de vertedero emocional para los padres y o los otros hijos. Los contratos que regulan esto contienen variaciones específicas, pero tienen similitudes. Siguen unos ejemplos. 1. Absorbes el miedo de tu madre para que sea más capaz de atender tus necesidades físicas. 2. Absorbes la ira entre tus padres para que no se hagan daño o te lo hagan, pero a ti no se te permite expresar ira. 3. Al ser el hijo mayor, te ocupas de las necesidades físicas y emocionales de los más pequeños, poniendo tus propias necesidades en último lugar. 4. Como tu madre ha dejado de atender y relacionarse sexualmente con tu padre, te conviertes en su esposa sustituta, absorbiendo su exceso de emociones y energías sexuales y permitiéndole tomar energía de tu segundo chakra cuantas veces lo precise. 5. Tu padre puede absorber la fuerza vital siempre que quiera porque te dio la vida y, por lo tanto, se lo debes. 6. Te sientes culpable de ser una carga para tu madre o tu padre, así que te aprestas a absorber sus emociones y su dolor y a darles tu energía. 7. Esta lista no pretende presentar a nadie como mala persona. Pretende hacerte caer en la cuenta de la naturaleza de los acuerdos psíquicos en una sociedad que tiende hacia la represión emocional, la codependencia y la negación. Siguen otros ejemplos corrientes de acuerdos. 1. Los miembros de la familia no reconocen el problema del padre o la madre con la bebida, su comportamiento violento, su mal genio, sus problemas económicos o cualquier otra cosa de la que se avergüence la familia. 2. Absorbes el miedo de otra persona para demostrar que no la vas a herir como otros hicieron en el pasado. 3. Cambias sexo por sostén económico. 4. Nunca discrepas con el jefe para que no te despida. 5. No te casarás hasta que muera tu madre ni vivirás lejos de ella. Así, siempre estarás a mano si ella te necesita o está sola. 6. La lista podría continuar indefinidamente. Al menos ya tienes una idea de la naturaleza de los contratos personales. También hay contratos sociales y planetarios. Ejemplos de contratos sociales son… 1. Los que vivimos en la zona este de la ciudad no tenemos nada que ver con las otras razas o seres inferiores en general de la zona norte y estamos de acuerdo en que los de la parte oeste son snobs. 2. Los miembros de nuestro grupo social no llevan colores chillones. 3. Apoyamos el victimismo de cada uno jugando al pobre de mí y estando de acuerdo en que no tenemos una oportunidad en este mundo. 4. Desdicha en compañía es otro modo de decirlo. 4. Solo nos relacionamos con miembros de nuestra iglesia porque somos las únicas buenas personas de la ciudad. Algunos de los contratos planetarios que he encontrado y despejado en mí misma y o en clientes son… 1. Estamos de acuerdo en que todos en este planeta deben estar bajo el mando de y responder a un gobierno organizado. Si ese gobierno cuenta con entes oscuros que controlan y poseen a su jefe, debemos someternos también a ellos. 2. Somos los únicos seres vivos que existen. No hay vida más allá de la Tierra. 3. Las mujeres se mantendrán oprimidas mediante la mentira de Adán y Eva de que la mujer trajo la oscuridad sobre el planeta. Hay más, muchos más. Puede que al menos un ejemplo de contrato tenga en ti resonancias personales y puede que te hayan dado ideas sobre algunos no mencionados. Puedes despejar estos acuerdos con el proceso siguiente. Empieza con uno de los contratos planetarios antes mencionados y luego formula uno propio. 1. Cierra los ojos. Conéctate a la Tierra, extiende el aura y comprueba las rosas y los colores de los límites. 2. Opcional. Haz fluir las energías cósmicas doradas y terrestres y ponlas en automático. 3. Visualiza un documento legal en cuya parte superior figure la palabra contrato. 4. En la parte inferior del contrato, a un lado, verás tu propio nombre. 5. En el lado opuesto, verás el nombre de la persona o grupo con quien has establecido el acuerdo. 6. La primera vez que des estos pasos, verás los ciudadanos del planeta Tierra en el lado opuesto al de tu nombre. 6. Ahora debes decirte de qué trata el contrato o visualizar las palabras del contrato si lo prefieres. 7. Los seres humanos de este planeta deben estar bajo el dominio de un gobierno oficial y de los entes que controlan el gobierno. 7. Escribe anulado sobre el contrato de tu puño y letra en letras grandes y rojas. 8. Rompe el contrato en dos y quémalo en un fuego de color normal. 9. Repite el proceso a partir del paso 3, esta vez usando un contrato que tengas con una persona o grupo. 10. Cuando termines, abre los ojos. 10. Ahora me gustaría exponerte un proceso para despejar tu sistema de chakras de todo contrato inadecuado con personas importantes de tu vida. 11. Tratarás de despejar sólo esos contratos que no sirvan a tu bien superior y sobre los cuales no precises saber para aprender y crecer. 11. El ejemplo siguiente te ayudará a despejar contratos con tu madre. 11. Cierra los ojos, conéctate a la tierra y comprueba el tamaño del aura y los colores del límite. 12. Haz fluir energías doradas, cósmicas y terrestres y ponlas en automático. Este paso no es opcional esta vez. 13. Centra la atención en hacer fluir las energías doradas, cósmicas y terrestres a través del chakra de la coronilla. 14. Extiende las manos hacia adelante y convoca los contratos inapropiados con tu madre o figuras maternas que existen en este chakra y que deben ser consumidos. 15. Cuando notes los contratos en las manos o imagines que están allí, rómpelos en dos y quémalos en un fuego de aspecto normal. 15. Haz fluir la mezcla de energías a través del sexto chakra o tercer ojo. Convoca los contratos con tu madre que estén preparados para ser liberados de este chakra. 16. Rómpelos en dos y quémalos. 17. Haz fluir las energías doradas, cósmicas y terrestres a través del quinto chakra o de la garganta. 17. Convoca los contratos con tu madre de este chakra, rómpelos en dos y quémalos. 18. Haz fluir la fusión de energía a través del cuarto chakra o del corazón. 19. Ahora rompe y quema los contratos con tu madre en este chakra. 19. Haz fluir la fusión de energías a través del tercer chakra o del plexo solar. 20. Rompe y consume los contratos con tu madre de este chakra. 20. Haz fluir la fusión de energías a través del segundo chakra o chakra sacro. 21. Rompe y quema los contratos con tu madre que estén contenidos en este chakra. 21. Finalmente, haz fluir la fusión de energías a través del primer chakra en la base de la columna. 21. Convoca los acuerdos con tu madre de este chakra, rómpelos y quémalos. 22. Haz fluir la energía a través de la ruta espinal y de los brazos durante al menos dos minutos más para facilitar el despejamiento en curso. 23. Si sientes emociones durante este proceso, sigue haciendo fluir energía, respira profundamente y déjate expresar los sentimientos en el modo que precises hasta que queden liberados. 23. Si un chakra está tenso o dolorido, irrigalo con la fusión de energía cósmica dorada terrestre mientras inspiras y expiras a través de la zona hasta que se relaje y las emociones hayan cesado. 23. Vuelve a conectarte a la Tierra si hace falta. Abre los ojos. 24. Inclínate y descarga. Se recomienda que esperes de unos días a una semana antes de acometer el proceso de despejar los contratos con tu padre, hermanos, ex amantes, cónyuges o cualquier otro que consideres apropiado. 25. Retirada de cordones. Los cordones psíquicos son formas condensadas de energía en forma de tubo con las que enlazas o intercambias energía con otras personas. Existen usos sanos y poco sanos de los cordones. Daré tres ejemplos de cordones sanos. Primero, cuando nace un niño, cuenta en teoría con cordones en los chakras del corazón y de la raíz que lo unen con su madre. Los cordones del chakra del corazón permiten al niño unirse con el alma de su madre. Los cordones del chakra de la raíz hacen que el niño se sienta conectado y seguro. Para cuando el niño tiene entre 5 y 7 años, es bueno que disuelva estos cordones, generando así más autonomía y autoconfianza. El segundo ejemplo de cordones sanos está en las relaciones sexuales. Los amantes suelen tener cordones uniendo los chakras del corazón y sacros para el intercambio de amor y energía sexual y para el enlace de las almas. Los del tercer ejemplo son generalmente más breves. Hay momentos con amigos o seres queridos durante los cuales decidimos compartir amor a través de los cordones que unan los chakras del corazón. Sin embargo, en otros momentos, la mayoría de estos cordones no son necesarios para relacionarse con estas personas, porque pueden crear codependencia y fusión excesiva. Una buena alternativa a los cordones es permitir la fusión o superposición de tu aura con el aura de la persona con quien desees tener una conexión más íntima. Así, al separaros, no es tan probable que se queden sus imágenes o emociones en tus chakras y tu aura, ni que las tuyas se queden en los suyos. Aprender a retirar cordones te permite elegir el nivel de conexión que desees. Los cordones poco sanos pueden extraer tu energía, obligar a tu cuerpo a procesar el dolor, las imágenes o las emociones de otras personas, controlarte de varias maneras, por ejemplo, a través de la culpa o de mensajes subconscientes, intimidación o imágenes de temor a perder algo, crearte exceso de dependencia de otra persona o a ellas de ti, usurpar tu libre albedrío, hacer que se estanquen en ti imágenes antiguas, tales como la baja autoestima, o tener que ganarse el amor a través del sacrificio. Las variaciones son interminables, como el número de personas y de problemas y descompensaciones individuales. Puedes haber recibido o dado cordones sin ser consciente de ello. Así es en la mayoría de los casos. Por suerte, una vez que despejes los cordones, empezarás a sentir, si llegan otros nuevos, con lo que será más fácil detectarlos y decidir qué hacer con ellos. Si sientes que la energía se te escapa en presencia de tu padre, de tu madre o cualquier otra persona, o sientes sus emociones en tu interior, es una buena señal de que tienes un cordón poco sano con esa persona. Los cordones se retiran muy suavemente para provocar la mínima reacción posible en la otra persona y para eliminar la posibilidad de dañar algún chakra. Ver ilustración 5A en la página 178. Tirar bruscamente de un cordón puede, en algunos casos, crear cicatrices o arañazos en el cuerpo etérico. También puede hacer que la otra persona contraataque psíquicamente. Por lo tanto, para retirar un cordón, tira siempre de él con suavidad hasta arrancarlo totalmente, un poco cada vez, allá donde esté unido a tu cuerpo. Luego, coloca en una rosa el extremo del cordón que has retirado. Empuja suavemente la rosa con el cordón hasta el exterior del aura y hazla estallar como se muestra en la ilustración 5B en la página 179. Llena el hueco de tu aura con luz dorada para sellarla y crear un entorno que favorezca la autosanación. Esto se muestra en la ilustración 5C de la página 180. Durante este proceso, haz fluir energía dorada a través de los canales sanadores que se extienden desde el chakra de la coronilla hasta el chakra de la garganta. Luego, bajan por los hombros hasta los brazos y desembocan en los chakras de las palmas de las manos. Este flujo de energía hará que sientas el cordón más fácilmente. Tras unos segundos, minutos para cordones duraderos, dejarás de ver el color oro en la parte de la aura que llenaste tras retirar el cordón. El hueco se llenará de tu propia energía y recuperará su apariencia normal. El siguiente es un proceso paso a paso para encontrar y retirar cordones. 1. Cierra los ojos, conéctate a la tierra, extiende el aura, comprueba las rosas y los colores de los límites y haz cualquier ajuste preciso. 2. Imagina un sol dorado sobre la cabeza y dirige la luz dorada hacia los canales sanadores. Debes verla fluir desde el chakra de la coronilla hasta la parte superior del chakra de la garganta. Luego, atravesará los canales pequeños que bajan por la parte superior de los hombros y los brazos y finalmente desembocan en los chakras de las palmas. Usa la luz dorada, la visualización y la respiración para abrir los canales sanadores e irrigarlos durante unos 30 segundos antes de continuar. Sentirás la energía que sale a través de las palmas. 3. Mueve muy despacio cualquiera de las manos por el aura, siempre cerca de la parte delantera del cuerpo. Empieza en la cabeza y la cara, luego sigue por el pecho, plexo solar y sigue más abajo hasta que la mano quede delante de la entrepierna. 4. Mueve la mano despacio para que sientas los cambios leves del campo de energía. 5. Si es demasiado leve para ti, practica primero con alguien y luego pruébalo en ti. 6. Procura sentir al tacto los lugares donde la energía sea más intensa y concentrada. 7. Puede que sientas una vibración o un cosquilleo al tocar los cordones. 7. O bien puedes sentirlos gruesos y pesados o más duros y sólidos que el resto del aura. 8. Cuando encuentres algo, mueve la mano despacio hacia la parte delantera del aura. 9. Si la sensación desaparece a poca distancia de aquel punto, significa que la energía no es un cordón. 9. En ese caso, utiliza rosas para recoger la energía densa y retirarla del aura. 10. Percibirás un cordón si puedes seguirlo hasta el límite del aura. 10. De modo que, si lo que sientes tiene límites bien definidos y se extiende más allá del alcance de la mano, lo más probable es que sea un cordón. 11. Cuando localices un cordón, intentarás identificar a la persona con quien te conecta. A veces, la identidad es evidente por el tacto del cordón. Si no lo es, puedes usar un pequeño truco. Pronuncia en voz alta el nombre de la persona con quien crees tener el cordón mientras lo sostienes en la mano. 12. Si has acertado, el cordón responderá al nombre alterándose de algún modo, vibrando, haciéndose más fuerte o calentándose, por ejemplo. 13. Si no cambia, di más nombres hasta encontrar el adecuado. 14. Puede ser incluso alguien a quien no has visto o con quien no has hablado en algún tiempo. 15. He despejado cordones míos y de mis clientes procedentes de padres o ex-cónyuges a los que no habían visto o con quienes no habían hablado durante años. 15. Ahora que has identificado el cordón que deseas retirar, lleva las manos al lugar del cuerpo donde el cordón se conecta. 16. Sin dejar de hacer fluir la luz dorada cósmica a través de las palmas, tira suavemente del cordón empezando por los bordes, un poco cada vez, hasta que se separe del cuerpo. 16. Coloca una rosa en el extremo del cordón que acabas de separar del cuerpo y empújala hacia el exterior del aura. 17. Haz estallar la rosa con el cordón. 17. Llena el hueco dejado por el cordón desde tu cuerpo hasta el límite del aura con la luz dorada que fluye a través de las palmas o desde un pequeño sol en el exterior del aura. 18. Ahora intenta retirar un cordón de otro modo. 18. Primero, visualiza una pantalla de cine en el exterior del aura. 19. Toca la pantalla con las dos manos para despejarla con la energía dorada sanadora. 20. Debes ver en la pantalla tu propia imagen vuelta de espaldas. 21. Toma una bola de luz púrpura y lánzala a tu imagen vuelta de espaldas en la pantalla. 21. Haz que la energía púrpura permanezca allí e ilumine cualquier cordón que deba retirarse de la espalda. 22. Yo retiro todos los cordones que tenga en la espalda, pues tienden a estar más escondidos, a hundirse más en el subconsciente y a ejercer más control que los cordones de la parte delantera. 22. Tras localizar un cordón, repite los pasos 4 a 7 para retirarlo. 23. Siente el cordón y llena el hueco en la pantalla en lugar de en tu propia aura. 24. Vuelve al paso 13 cuando completes el paso 7. 13. Cuando hayas terminado la sesión de retirada de cordones, pon la pantalla en una rosa y hazla estallar. 14. Sella el aura con el color que utilices. 15. Vuelve a conectarte a la tierra si es preciso. 16. Abre los ojos. 17. Si encuentras que un cordón insiste en volver al mismo punto, o si vuelve a surgir tan pronto como intentes expulsarlo del aura, quiere decir que mantienes una creencia sobre la persona con quien estás conectado o un contrato con ella. Es bien fácil identificar esta creencia o contrato si sientes la energía e identificas a la persona. 18. Después, despeja la creencia o el contrato como se ha descrito antes en el capítulo y vuelve a retirar el cordón. 19. No debe volver. 20. Si la persona sigue siendo muy persistente a nivel psíquico, coloca una rosa en el exterior del aura con su rostro y una señal de no pasar. 21. Reemplaza diariamente esta rosa hasta que creas no necesitarla. 21. Estar en el tiempo presente. 22. La conciencia de tiempo presente o de estar aquí ahora es el estado de ser más creativo y efectivo para alcanzar las propias metas y la sanación. 23. Si no tienes la conciencia instalada en el tiempo presente, es decir, que haya porciones de tu energía en el futuro o se encuentren reviviendo el pasado, es casi imposible crear ese futuro o liberarse de ese pasado. 24. Por otra parte, cuando estás en el cuerpo, alerta y en tiempo presente, estás al mando de tu vida y al máximo de tu capacidad en este momento. 25. Cuando te encuentras instalado en el pasado o en el futuro, hay partes de tus chakras o del aura que están literalmente estáticas e inaccesibles. 26. Es como si cualquier cosa que hicieras, lo hicieras en vano. 27. Tu energía ni siquiera está en el cuerpo. 28. Puede que te cueste estar presente con los seres queridos o en el trabajo y tendrás un sentimiento general de dispersión y desplazamiento, lo cual es literalmente cierto. 29. Tu energía está dispersa y en otro espacio. 30. La técnica a utilizar para volver a instalarse en el tiempo presente es esta. 31. Cierra los ojos y conéctate a la Tierra. 32. Extiende el aura, comprueba los colores y las rosas de los extremos y haz los ajustes precisos. 33. Opcional. Haz fluir energías doradas cósmicas y terrestres y ponlas en automático. 34. Imagina una línea recta llamada línea temporal que se extenderá hacia el infinito en direcciones izquierda y derecha. 35. Sitúa la línea temporal delante del primer chakra en la base de la rabadilla. 35. Coloca un pequeño sol dorado delante del chakra y sobre la tierra. 35. Expira a través del primer chakra con la intención de liberar hacia el sol dorado cualquier energía pasada o futura contenida en él. 36. Ahora imagina que este sol se divide en dos trozos que ruedan simultáneamente en direcciones derecha e izquierda, representando el pasado y el futuro. 36. Cuando el sol se divide y rueda en ambas direcciones, cada parte libera las energías pasadas y futuras del chakra y las coloca en el marco temporal apropiado. 37. Cuando las dos partes del sol hayan llegado tan lejos como sea preciso para cumplir su tarea, volverán automáticamente al punto central. 38. Traerán con ellas cualquier energía que pertenezca a tu cuerpo en el tiempo presente que estuviera en el pasado y en el futuro. 38. Cuando ambas partes hayan vuelto y se reencuentren en el centro como un solo sol, mueve la línea temporal y el sol hasta que queden frente al segundo chakra, a medio camino entre el ombligo y la entrepierna. 39. De nuevo expira a través del segundo chakra con la intención de liberar hacia el sol cualquier energía pasada y futura contenida en él. 40. Divide el sol otra vez en dos partes y envíala simultáneamente a recorrer la línea temporal en ambas direcciones, tan lejos como sea preciso, hasta que se detengan solas. 40. Verás cómo vuelven de nuevo al centro para devolverte la energía del tiempo presente una vez convertidas en un solo sol. 40. Ahora coloca la línea temporal y el sol dorado frente al tercer chakra situado en el diafragma o plexo solar. 41. Expira a través de este chakra para liberar las energías ajenas al tiempo presente. 41. Imagina que el sol se divide y va y viene de ambas direcciones, liberando y recibiendo energía como antes. 42. Coloca la línea temporal y el sol dorado a la altura del chakra del corazón, en el centro del pecho, y repite los mismos pasos de los chakras anteriores. 43. En el chakra de la garganta, repite los mismos pasos. 44. Ante el tercer ojo, localizado entre las cejas, repite el mismo procedimiento. 45. Finalmente, repite los mismos pasos para el chakra de la coronilla situado en la parte superior de la cabeza. 46. Ahora coloca la línea temporal y el sol dentro del aura, al menos a 30 centímetros delante del cuerpo, 47. Haz que el sol recoja las energías ajenas al tiempo presente de tu aura y las coloque en el marco temporal adecuado en el pasado y en el futuro. 47. Al volver las dos mitades del sol al centro y convertirse de nuevo en uno por última vez, 48. Traerán consigo cualquier energía que pertenezca a tu aura en el tiempo presente. 47. Coloca la línea temporal y el sol en una rosa y disuelve la rosa en el exterior del aura. 48. Abre los ojos, inclínate y descarga. 49. Una vez que hayas realizado este proceso completo, puedes utilizar una versión abreviada. 49. El tercer chakra se encarga de las relaciones sociales y de tus metas en el mundo y con otras personas. 49. La distribución de energía procedente de los demás chakras tiene lugar en el tercer chakra, 50. ya que implica a los demás en intercambios sociales y en el cumplimiento de las metas. 50. A causa de este enfoque único, multi-chakras, el tercer chakra se puede utilizar para atraer todos los chakras al presente de este modo. 51. Coloca el sol en la línea temporal como antes, esta vez solo delante del plexo solar o tercer chakra. 52. Con la intención de liberar las energías pasadas y futuras hacia el sol dorado desde todos los chakras, 53. Inspira en el chakra desde la coronilla y expira desde la coronilla en sentido descendente hacia el plexo solar y a través de él hacia el sol. 53. Ahora inspira en el chakra de la raíz en la base de la columna y expira en dirección ascendente hacia el plexo solar y a través de su parte frontal hacia el sol. 54. Haz que el sol dorado se divida en dos partes, que rueden a la vez hacia la derecha y hacia la izquierda, 54. Depositando en el pasado y en el futuro las energías de todos los chakras que sean ajenas al tiempo presente. 55. Cuando las mitades del sol vuelvan al centro, habrán recuperado las energías del pasado y el futuro que pertenezcan a tu cuerpo en el tiempo presente. 56. Cuando el sol vuelva a ser uno y esté en el centro, colócalo con la línea temporal en una rosa en el exterior del aura y hazlos estallar. 57. Abre los ojos. 58. Usa las técnicas de despejamiento y autosanación de este capítulo tan a menudo como creas oportuno. En otras secciones de este libro de ejercicios se ofrecen sugerencias que suponen la aplicación de estas técnicas, por lo que debes familiarizarte bien con ellas. 58. Comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Cici. Hasta el siguiente vídeo. 58. Un saludo.